La Fundación Cristo del Picacho realizó en horas de la mañana el lanzamiento de su cuarto maratón, con el nombre Corramos por Cristo. Esto con el fin de recaudar fondos para los centros de formación en valores conocidos como Umbrales de la Esperanza. Porque a esa escuela llegan los hijos de las vendedoras del mercado, llegan los hijos de las barrenderas, llegan los hijos de la gente que trabaja a pie en el centro, de las vendedoras de dulces ambulantes, y esas gentes necesitan que alguien esté pendiente de sus hijos para ellas traer el sustento a su casa. Estos centros apoyan a niños y niñas en situación de riesgo social, proveyéndoles reforzamiento escolar, formación en valores, salud y nutrición. El 11 de junio, el Día del Estudiante, vamos a salir del más por menos y subiremos 8 kilómetros hasta el Cristo del Picacho. Bueno, estamos solicitando una ofrenda de 200 lempiras, que realmente es un poco. Viene un kit, en el kit viene la camiseta y vienen regalos de todos los patrocinadores. Los puntos de inscripción son en la Villa Olímpica de 7 de la mañana a 10 de la mañana y de 4 de la tarde a 7 de la noche. En los supermercados, más por menos, 9 de la mañana a 4 de la tarde. Están todos cordialmente invitados a este evento deportivo, que servirá para apoyar a nuestros hermanos que más lo necesitan. Desde Notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz. En cámara, Ludin Durón les informó Quentier Álvarez. Gracias.